Hoy es el día en que volaré a Michigan para la liberación de Michael. Michael es mi prometido y es con quien estoy lista para perder mi virginidad. Estoy pensando en este vestido. Estoy muy emocionada porque este es el momento que he esperado por año y medio. Tuve que sobornar a mi hermano Marcus para que me llevara al aeropuerto. Por fin llegas tarde. Él no tiene idea de que estoy comprometida. Va a ser un gran momento para ti. ¿Estás lista? Sí, más vale que lo esté. Iremos al aeropuerto. Estoy muy emocionada porque estoy a punto de conducir hacia Michigan para recoger a Michael de la prisión mañana. Es increíble. Es de esas cosas que no crees hasta que las vienes. Nos casamos en la prisión, así que Michael y yo decidimos llevar camisetas a juego que dicen rey y reina en ellas porque será nuestro primer día como marido y mujer en el mundo real. Estoy lista para que esto termine. Solo quiero estar ahí, lo quiero fuera y quiero empezar este nuevo viaje con mi marido y nuestra hija. Y conozco a Michael, sé que no volverá a ser infiel. No me va a decepcionar, así que no me preocupa. Entre más nos acercamos al aeropuerto, más empiezo a sentir que no... realmente no me agrada este tipo, por cierto. Bien, pero no lo conoces, así que... Lo sé, pero ¿de verdad es el indicado? Eres una joven hermosa. Tienes muchas opciones. Creo que deberías pensar en todas tus opciones. Ya lo hice. Él es el hombre con el que me voy a casar. No quiero conocer a nadie. ¿Tienes el hombre con el que te casarás? Sí. Eso es algo que no sabía. Bueno... Eso es algo que no sabía. Bueno, ahora lo sabes. Megan es mi hermana mayor. La apoyo porque quiero que sea feliz, pero él podría no resultar ser lo que ella cree que es. Siempre pensé que te casarías con alguien diferente, no sé. ¿Como quién? No lo sé. Cualquier persona que no estuviera en prisión. Como sea, él no estará mucho tiempo más en prisión. Bueno, no exageres. No es como si me hubiera casado en la prisión. Son alrededor de ocho horas en auto desde mi casa en Nueva York hasta la prisión en Michigan. Esta es una llamada de la correccional y está sujeta a vigilancia y grabación. Para aceptar esta llamada, presiones cero. Hice este viaje varias veces. Y no quiero volver a hacerlo. Hola, amor. ¿Qué haces, Boo? En camino a recogerte. Estoy ansioso. ¿Y han pensado en dónde va a vivir? Irá a Nueva York para cumplir con su libertad condicional. Durante doce meses tiene familia allí y su hija vive allí. ¿Tiene una hija? He mencionado que tiene una hija varias veces, así que ya lo he superado. ¿Y en dónde está la mamá de su hija? Ella está... ¿Qué va a pasar con ella? Ellos la cuidarán juntos. ¿La cuidarán juntos? Ella vive en Nueva York. Mike y yo hablamos acerca de que estará tan cerca de la madre de su hija cuando vaya a Nueva York. Y no hay secretos entre nosotros. Me aseguró que si algo pasara entre la madre de su hija y él, me lo haría saber. Estoy en camino a la prisión de Michigan a recoger a Michael y estoy muy emocionada. No puedo esperar a tenerlo de regreso en mis brazos. ¿Cómo lo toma mi bebé? Está bien. ¿Sabe que papá volverá a casa? Sí. Espero que no sea tímida cuando me vea. Sinceramente, a pesar de todo, no podría haber elegido un padre mejor para Iviana. Pero esperamos tres años para este día. Y es mucha presión, muchas emociones. Por eso, ya saben, me preocupa cómo va a manejar todo. No te preocupes por lo que pase el primer día. Concéntrate en lo que pasará en un par de días. Concéntrate en lo que pasará el mes que viene. Y que un día despertaremos y seremos una familia. Muy bien. Te entiendo. Me emociona cómo será ahora que estemos juntos como mamá y papá todo el tiempo. Y tener nuestra casa completa y hacer cosas como familia. Yo no puedo esperar. Estamos en el aeropuerto. Esta es tu última oportunidad. ¿Podrías dar la vuelta ahora mismo e irte? No. A medida que nos acercamos al aeropuerto, me siento muy nerviosa. Porque no les he dicho a mis padres que Michael y yo estamos comprometidos. Pero él es el amor de mi vida. Y este es el día con el que hemos soñado los últimos 15 meses. Aquí vamos. Esta será la primera vez que nos veremos fuera de las paredes de la prisión. Ver a Michael cara a cara por primera vez y que salga de la cárcel son dos grandes momentos que se unen. Estoy lista para perder mi virginidad y para tener sexo. Estoy lista para subirme al avión. Estoy ansiosa. Acabo de llegar a Michigan para recoger a Michael. Dejé a nuestra hija Eviana en casa de mi abuela. Y mañana iré a recoger a mi marido. Verlo salir de prisión y que me abrace por primera vez. Sé que va a ser hermoso. Antes de entrar en prisión, fue la última persona con la que estuve. Estoy muy emocionada por tener sexo con él mañana. Pero estoy un poco asustada, nerviosa y ansiosa porque no he practicado. Pero él tampoco. Así que estoy segura que está emocionado. ¿Quién no? ¿Cómo te sientes? Yo estoy... Entre más nos acercamos, más emocionada me siento y muy nerviosa. Solo cálmate, respira. Ay, respiro. Este será el primer día del resto de mi vida. Creo que necesito mis documentos. Estoy nervioso. Realmente no me agrada. Pero voy a dejar que haga lo que tiene que hacer. Ya estamos en el aeropuerto. Ya estamos aquí. Mira eso. Ahí dirá error. No digas eso. Oh, Mike está hablando. Contéstale. Eso hago. Cállate. Hola. Esta es una llamada prepagada de... Michael. Hola. ¿Cómo estás, Bubu? Hola, amor. Estoy en el aeropuerto. Estoy a punto de registrarme para mi vuelo justo ahora. Me escucha. No quiero que vengas por mí. ¿Qué? Dije que no quiero que vengas a recogerme. Tengo algo más planeado para nosotros. Ni siquiera sé lo que está diciendo. Porque después de que escuché, no vengas, no te subas al avión, nada... Nada tiene sentido. No entiendo lo que está pasando ahora. Que no vaya. ¿Estás hablando en serio? Hay algunas cosas de las que quiero hacerme cargo. Así que esperaste hasta ahora, ¿sabes? Ya estoy en el... Aeropuerto. ¿Confías en mí? No lo sé. ¿Ahora no sabes si confías en mí? No, porque estás mintiendo. Estás diciendo... Tengo algo más planeado para nosotros, ¿de acuerdo? Y quiero que eso sea especial. Además, debo ver al oficial de mi libertad condicional y tengo que pasar tiempo con Eliana. Muy bien, así que sí, como sea. Muy bien. No es un... Bien, me hiciste perder mi tiempo. Estoy en el aeropuerto en este momento. Esperaste a que faltaran dos horas para mi vuelo. Ya empaqué toda mi... Pedí a mi hermano que me trajera al aeropuerto. Estaba emocionada porque te vería. Y tú ni siquiera, ni siquiera voy a verte. Quiero estar allí. Merezco estar allí. Estuve ahí para él cuando nadie más lo estuvo. Teníamos todos estos planes y ahora mismo siento que nada de lo que planeamos va a pasar. Estoy muy enojada en este momento. No estoy jugando. Te amo. Sí. Muy bien. Debo irme. Muy bien, cien años. Adiós. ¿Pensarías que quiere que esté ahí? Es decir, no le haces eso a alguien a quien se supone que amas. ¿Dónde está el baño? Tengo que ir al baño. Está por allá. Bien. Voy a ir al baño. Él canceló todo y ella estaba muy emocionada por verlo. Esto es algo ridículo. Es algo inaceptable. No puedes... No puedes hacer cosas como eso, ¿entienden? Ella es mi hermana y la va a tratar así. Todo esto suena a mentira. No lo sé. No puedo respetarlo por hacer esto. Pensé que Michael quería verme tanto como yo quería verlo a él. Así que me siento engañada ahora mismo. Siento que estaba jugando conmigo. El hecho de que Michael no quiera que vaya a su liberación me hace cuestionarme toda nuestra relación ahora. No quiere que vaya. Gracias. 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 Gracias.